Más Motor es una presentación de ANCAP. Ponelo mejor, llega más lejos. Consorcio Ecotecno, comprometidos con la gestión de calidad y el cuidado del medio ambiente. Barraca Maldonado, gente que cumple y Estilo Motors. Representante exclusivo BMW para el departamento de Maldonado. Hola, ¿cómo están? Con mucho gusto compartimos este nuevo programa de Más Motor. Hoy sin la compañía de Robert Giannola que está atravesando un pequeño quebranto de salud. Sabemos que está mejor, le mandamos un abrazo afectuoso desde aquí. Y empezamos a hablar de lo que fue esta nueva fecha de la Asociación Uruguaya de Volantes disputada en el Autódromo de El Pinar. Las siete categorías, compartiremos algunas hoy y otras en nuestro próximo programa. Lo hacemos con la monomarca Sonic, esta categoría que está en franco crecimiento o dando cada vez un espectáculo mejor, con un parque automotor que obviamente al ser monomarca están todos los autos iguales. Allí se destacan lo que son las habilidades conductivas de cada uno de los pilotos con la incorporación de otra mujer a esta categoría. Dos carolinas y además asociadas a familias de larga trayectoria en el automovilismo como son el caso de la ratea y el caso de Canepa. Esta competencia de la fórmula Sonic de la monomarca Sonic fue ganada por Nicolás Collazo en una carrera muy interesante. Vamos a ver las imágenes, Hernán Flores que iba puntero hasta la última curva perdió la posición por un problema que él mismo decía no tenía muy claro cuál había sido el inconveniente. Compartimos las imágenes de Julio Rocha. No me arrepiento de haber venido hasta acá De haber viajado una hora para volverte a ver Y si estoy solo voy escuchando tu voz Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver Y así arrancaba la Sonic Racing Cup, la monomarca Chevrolet Sonic Con un contundente Fernando Castro en la pole position Seguido de atrás por Hernán Flores, Alejandro Monfort, Ciro Fontes, Nico Collazo Gabriel Capó, Gabriel Garay, Emery Fork Carolina Canepa, debutante en la categoría Daniel Bomio, Carolina Larratea, la otra dama de la Sonic Diego Noria y Federico Techera Los 13 autos de la Sonic que largaban esta nueva fecha del campeonato nacional Con una hora de retraso Largaban a las 12 y media del mediodía el tema de la pista mojada Incluso hizo cambiar el orden de las categorías En lugar de largar la Fórmula 4 lo hizo la Sonic Y esta categoría monopostos fue la que cerró esta fecha del Pinar Un trazado muy lindo que mostró distintas alternativas Bueno, la primera posición de Fernando Castro Que pudo conservar durante un rato Porque después empezó con problemas de caja y se veía relegado Aquí todavía ocupando la primera posición Seguido por Nicolás Collazo y atrás Hernán Flores Que había tenido un inconveniente con su auto El día sábado se le había prendido fuego Y realmente trabajaron muchísimo en el auto para volverlo a poner en la pista Ese auto rosado de Carolina Canepa Aquí tenemos la máquina número 22 de Federico Techera Que tenía algún retraso Y allí, bueno, el 1-2-3 que se mantenía Con Fernando Castro, con Nico Collazo y con Hernán Flores Posiciones que irían cambiando después En el transcurso de la carrera Allí todavía Fernando Castro primero Seguido por la máquina 36 de Nico Collazo Y vean por afuera Cómo trata de pasar O por adentro en esa curva de boxes Hernán Flores Que tuvo un mano a mano allí con Nico Collazo Interesantísimo Hernán Flores que ya había perdido la posición de largada En el segundo lugar a manos de Nico Collazo que había largado quinto Y se encontraba segundo en la carrera Y finalmente terminaría siendo el ganador Allí Hernán soldado al paragolpe de Collazo Fernando Castro todavía primero allá Relativamente cómodo Con una luz que no podía descuidar Evidentemente porque venían al acecho Pero Fernando venía con un manejo redondo Con un auto que le venía respondiendo muy bien No había tanta gente como otros fines de semana Allí ya tenemos a Hernán Flores en la segunda posición Ve a Collazo por adentro Tratando de recuperar ese segundo lugar Y acá se quedaba frente a nosotros Fernando Castro Allí ya tercero Pronto va a quedar cuarto Y finalmente terminaría cayendo en las posiciones Allí tenemos A Hernán Flores Que le había ganado ya La posición a Nico Collazo Bueno Collazo que se lo tiraba por todos lados Allí haciendo la tijera Arriba de la curva del parador Y Hernán Flores Que agarraba el primer lugar Y con su experiencia Más allá de que Nicolás Collazo También es muy experiente en la pista Vean ustedes como iba Allí prácticamente pasaba enfrente a nosotros Al mismo tiempo Collazo atacando Ciro Fontes que también venía atacando Ciro Fontes que bueno Hizo una carrera inteligente Esperando de atrás A ver qué es lo que pasaba allí Entre Flores y Collazo Allí intenta Nico otra vez Vean otra vez Ahí se trata de tirarse por adentro La tijera para afuera A ver si podía entrarle en el radio De giro de la curva del parador Pero Hernán Flores cuidó muy bien La primera posición Hasta la última curva Es increíble lo que le pasó a Hernán Allí que sale de boxes Fernando Castro Luego de haber entrado Por ese problema que tenía En la caja de cambios Pero ya perdiendo muchas posiciones El ataque estaba aquí La carrera Entre Flores, Collazo Y Ciro Fontes Que venía haciendo Su carrera tranquilamente Allí Carolina Canepa Con el auto número 30 De muy buen accionar Muy prolija Carolina Sumando experiencia Haciendo kilómetros con el auto Agarrando la mano Como ella nos decía en la nota Que vamos a escuchar después Correr entre varios ¿No? Y cuidar la posición Cuidarse de los que vienen atrás Cuidar de lo que pasa adelante Bueno, allí tenemos a Hernán Flores primero A Ciro Fontes segundo Y a Nicolás Collazo tercero Y a Nicolás Collazo tercero A Ciro Fontes lo había pasado a Collazo Después Collazo vuelve a pasar a Ciro Fontes Allí lo tenemos a Nico Adelante de Ciro Fernando Castro Que venía solo atrás Muy relegado Por el tiempo perdido En el ingreso a boxes Hernán Flores primero Hernán Flores primero Nico Collazo segundo Ciro Fontes en la tercera posición Otra interesante carrera de la monomarca Chevrolet Sonic Vamos a tener ya en las próximas imágenes Cuando se queda Hernán Flores que cae a la tercera posición Y prácticamente sobre la línea de meta Logra un segundo lugar Pudiendo pasar por muy poquitito A Ciro Fontes Que de todas maneras Vuelve a ser un podio Este piloto del departamento de Maldonado Piloto de Piriápolis En esta categoría Y el final entonces Para esta monomarca Chevrolet Sonic Con Nicolás Collazo primero Hernán Flores segundo Y Ciro Fontes en la tercera posición Felicitaciones Ciro Muchas gracias La verdad que carrera La verdad muy linda Impresionante la verdad Todos pasamos Nos pasamos No nos tocamos Pero el hijo Porque ayer hubieron males toques Pero hoy la verdad Muy bueno Contame la de ayer No, la de ayer yo venía Cuando pude llegar a estar solo Me pasé Y ya hice un trompo Y desaparecí No le pude encarar Nunca mal a ese como la gente Hoy fue totalmente diferente Y hoy otra cosa Porque andar atrás de Hernán Y de Nicolás Aprendés Y además pasarlo Bueno Eso también Porque ellos se peleaban Y ellos aprovechaban Así que Por suerte todo bien La verdad hoy Muy lindo Felicitaciones Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué pasó Hernán? Largaste ahí En la segunda posición Después agarraste la punta Después caíste Volviste a recuperar No terminaste mal Un segundo puesto Pero ¿Qué problemas tuviste? Pasó de todo Tuve que mover las manitas bastante Largué patinando bastante No pensé que iba a patinar tanto El auto me patinó Se me puso Monfort enseguida A la par Pudimos doblar el cajón Seguimos toda la recta Doblamos la gota Trepamos todo Siempre a la par Apareció Nico de la nada Remontó bastante rápido Bueno Ya se colocó Y la carrera Era tratar de ver Donde podíamos superar Collazo Encontramos el huequito Lo pudimos pasar Después No sé qué problema Tuvo Castro Que se pasa Bueno Nos encontramos con la punta A defender con uñas y dientes Sabíamos el lastre que teníamos Sabíamos que el auto De iba a estar pesado Sabíamos las condiciones De collazo Pero bueno Defendimos todo Y el saborcito amargo En la última vuelta En la última curva Se nos corta la corriente No sé Se ve que lo pasé de vuelta Y quedó fallando el auto Lo reseteo Corto la corriente Lo vuelvo a arrancar Se vuelve a toda la normalidad Ya me pasaron Fontes y él Y bueno La única que me quedaba Era primero que nada No perder la cabeza Como suele pasar Tranquilo Seguimos mente fría Sabía que mi auto Doblaba muy bien en la gota Traté de no tirarle El frenaje O sea Levanté antes Lo dejé entrar a ello Y traté de salir bien armado La única que me quedaba Era tratar de ganar sobre la raya Y bueno Lo pudimos pasar en la veloza A Ciro Así que bueno Un segundo puesto Dos podios Un primero ayer Un segundo hoy Más que contento Con un fin de semana Bastante accidentado que tuviste ¿No? Se vieron las fotos en Facebook De que tu auto prendió fuego Sí Como te digo La verdad que el viernes Arrancamos oscuro 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 Se nos prendió fuego el auto Un problemita con una manguera de nafta Se pudo arreglar Y bueno Ganar el sábado Y irnos con un segundo puesto Con el lastre que tenemos Seguimos sumando puntitos O sea Bien De ahora en más Hay que mantener este nivel Y ir adaptándose al auto Felicitaciones Hernán Por este carrerón que te mandaste Y suerte para el resto del campeonato Dale Muchas gracias Un saludo a todos Maldonado Carolina Canepa Debutante en la categoría Un apellido ilustre del automovilismo La hermana de Martín Canepa Que bueno Ha debutado en esta categoría Con un sexto puesto En una carrera muy accidentada Imagino estarás muy contenta Sí Muy contenta Logramos mejorarlo de ayer Que si bien llegué a la misma posición No fue solo porque yo pasara todos los autos Hoy pude pasar alguno Cuidar un poco mi puesto Logré hacer mejor las cosas Más prolija Y redondear las vueltas Así que muy satisfecha Lo que vos nos decías antes de la carrera Estás sumando experiencia Agarrándole la mano al auto Todo eso que Esta se dio una carrera Como para que puedas acumular en ese sentido Sí La verdad Y no es fácil Estamos todos muy parejos Los pilotos son todos muy buenos Algunos arrancando todos Y los autos son iguales Y otros con algún poquito más de experiencia Pero está Todo El equipo es excelente Los autos también Entonces bueno Netamente Un tema de esfuerzo De aprendizaje Y de experiencia Así que desde a poquito Iremos sumando ¿Qué aprendemos del hermano y de papá? Trato de aprender lo mayor posible Escuchar Escucho Entiendo Atiendo Pero bueno Poner en práctica A veces no es tan fácil Como escuchar Bueno Felicitaciones Carolina Bienvenida al automovilismo Se tienen que sumar más mujeres Y buena suerte para el resto del campeonato Bueno que se sumen más Que está bueno Muchas gracias Gracias Fernandito Y bueno Y nunca había tenido problema de caja Y ahora Fue una linga que salió Me la pusieron en 5 minutos En menos Y salí Son las cosas que pasan Cosas de carrera Pero sabés que estoy contento De estar a la par De estos tigres Sí Que tienen mucha experiencia Pensé que iba a demorar mucho más De estar con ellos Ya estoy ahí peleando Estoy re contento Marcelo Y ayer un tercer puesto Felicitaciones por lo que estás haciendo En esta categoría Súper competitiva Y que estás mostrando de a poco La capacidad que tenés como piloto Sí señor Muchas gracias Marcelo Muchas gracias Saludos a todos más ¿Qué se dio? Más allá de que fue una carrera accidentada Pero al final Hernán y vos Dieron un espectáculo sensacional Sí, sí Ayer fue accidentado Hoy estuvo lindo Muy pareja De la categoría De la verdad Éramos cuatro autos Peleando Uno atrás del otro Y hasta la última vuelta No se sabía que pasaba Pero bien, bien Pude considerar el triunfo Y contento Muy súper contento Te vimos jugarte todos los boletos Tratando de buscarlo por un lado Por el otro Meta tijera A ver si podías pasarlo a Hernán Y sí, sí Lo estaba buscando de concentrar Lo estaba buscando el error de él Pero venía muy firme Hernán Y después creo que le roncaba Amigo No sé qué le pasó En la última vuelta En las últimas vueltas Y lo pude superar Así que bien Contento Y como no podía ser de otra manera Carolina Canepa Estuvo acompañada De su familia Estaban sus padres Este es Omar Su papá Que es copiloto Del rally nacional Campeón nacional Del rally 2012 Y Martín Su hermano El actual campeón Monarca Del rally nacional En la categoría Clase 3 Y también En el absoluto Con el pandense Conversamos Sobre cómo vive Desde afuera Una carrera En la que está compitiendo Su hermana Una entrevista muy linda Que pudimos hacer Con el campeón nacional Bueno Martín Un gusto verte acá en la pista Felicitaciones Por el debut De Carolina En esta monomarca El apoyo de ustedes Fue muy importante para ella Bueno muchas gracias La verdad que Que si Estamos acompañándola Porque bueno Está cumpliendo el sueño De poder correr en auto Así que Sin duda Que para nosotros Es muy importante Verla feliz Y que lo disfrute Lo que hace Ella nos contaba Que aprende mucho De ustedes Los escucha mucho Es importante A la hora de darle consejo Para que llegue a sus primeras armas Y bueno Tratamos en lo posible De no presionarla Porque digo Cuando uno Hablábamos El otro día Con Álvaro Faró Para que si Hubiera una inyección Para dar De toda la información Que uno puede haber recastado En todos estos años Sería más fácil Pero hay que tratar De darle la información De a poco Y que vaya Asimilándolo A la medida que pueda Y por sobre todas las cosas Hacer lo que te gusta Y disfrutarlo de esa forma Martín Hablando de rally Se viene el de Fraiventos El de Jung ¿Auto nuevo? Bueno mirá La idea es llegar A Paysandú Con el auto nuevo Quizás con Un poco de De apuro Desmedido Podríamos llegar A correr en Jung Pero a su vez Este auto No se merece Que lo abandonemos Tan rápido Así que Por lo menos Vamos a Abandonarlo Cuando bueno Cuando de alguna manera Ya el auto Este más que pronto Va a dar lástima Desprenderse de este auto Que tantas veces Los he hecho subir al podio La verdad que si La verdad que si Pero bueno Todo tiene que ser Para ir en pos de mejorar La categoría está muy competitiva Y si nos quedamos quietos Va a ser complicado Así que bueno La idea es Que el auto nuevo Sea más rápido Que el otro Y consistente Como lo es Este otro Porque la verdad que si hay algo Que este auto es confiable Y bueno Y hay que igualarlo En esa línea Que es muy complicado Bueno toda la suerte Para ustedes Martín Muchas gracias Marcelo Un saludo a todos De la audiencia Y muchas gracias Por el apoyo Gracias Les proponemos Hacer la primera pausa En el siguiente bloque Estaremos compartiendo Lo que sucedió En el turismo libre Una carrera de larga duración Que tuvo un ganador De punta a punta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!